Hola, ¿qué tal Shentu amigos? El día de hoy estamos con Eber Solano, quien tiene 19 años y una exitosa carrera en una plataforma digital que es Wattpad. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bienvenida. Hola, muchas gracias por este espacio a la revista Shentu Atlitsco. Y bueno, yo soy una escritora juvenil de Atlitsco que apenas ha empezado mi carrera y bueno, ahorita ya tengo varias novelas en proceso de publicación. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo empezaste? Yo empecé a los 15 años, empecé a leer muchas novelas de romance, misterio y diferentes géneros. Y bueno, mi mente siempre ha estado llena de personajes, entonces es como que mi propia naturaleza me hace querer escribirlas. ¿Cómo entraste a esta plataforma? Yo descubrí Wattpad en el año de 2014, me registré en mayo y empecé a publicar las primeras historias y varios poemas. La gente me empezó a seguir, me empezó a conocer de diferentes países y bueno, actualmente ya cuento con 100.000 seguidores en esa plataforma y cerca de 20 millones de lecturas entre todas mis obras publicadas allí gratuitamente. ¿De qué tratan todas estas historias? Bueno, yo escribo novelas románticas, contemporáneas y misterios y también poesía, pero me dedico actualmente en una novela romántica, ese es como que mi género potente. ¿En qué momento tú decides escribir y comenzar a crear todas estas historias? ¿Qué es lo que te motivó para hacerlo? Es una pregunta difícil. Me motivan muchas cosas, como la música, como la vida, como las cosas que quisiera que me pasen a mí. Yo escribo lo que a mí me gustaría vivir, entonces es como que una inspiración bonita de todo lo que me rodea. Has tenido la oportunidad de ya tener un contacto con editoriales muy grandes. ¿Qué proyectos tienes con estas editoriales? Ok, el año pasado, en noviembre, publiqué Deseos Prohibidos, una novela exclusivamente digital con BD Books, sello de Penguin Random House. Y actualmente voy a publicar una novela en físico, va a ser mi primer libro en físico, con Novacasa Editorial, que es una editorial de Barcelona, la cual lo va a distribuir en el mes de entre abril o mayo, todavía no sé bien la fecha, se va a distribuir en México, parte de Estados Unidos, España y Latinoamérica, como aquí en Atlixco y librerías de México. ¿Qué países van a tener la oportunidad de leer tus novelas? Pues los que acabo de mencionar, pueden comprarlos en librerías como Gandhi, como Porrúa, por internet, por la página de la editorial, que es novacasaeditorial.com, entonces creo que sí va a estar al alcance de todos. Perfecto. Oye, una pregunta, ¿qué tan difícil es para los jóvenes, en especial los jóvenes de Atlixco, llegar a alcanzar un sueño como este? Pues todo es difícil, o sea, pero creo que el empeño que le pones y las ganas y el grado en que tú crees en ti mismo, es lo que indica si vas a conseguirlo o no. Y bueno, yo siempre he creído en mí misma, aunque las personas a veces, pues sí, no te apoyan mucho, no creen mucho en ti, pero si tú crees en tu sueño, creo que sí puedes alcanzar lo que te propongas. ¿En dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leer tus novelas? ¿Cómo estás en esta aplicación que es Wattpad? Para que la gente pueda leerte y se pueda convencer de que el talento atlixquense sí tiene mucho que dar y darles la oportunidad a los jóvenes también. Ok, me pueden encontrar en Wattpad como Ebersolano, E-B-E-R-T-H-S-O-L-A-N-E-O. Ebersolano en Facebook como Ebersolano, mi fanpage Ebersolano, Twitter Lizette Cullen. Y ahorita estoy publicando una novela nueva que también es Linet, es una plataforma similar a Wattpad donde también pueden leer parte de mis obras. Por último, un mensaje de motivación para todos los jóvenes que tienen un sueño ya sea de escribir, de cantar, de pintar, de tocar algún instrumento y que de repente se ven limitados por alguna cuestión y que tú les puedas decir tú que estás alcanzando todo este tipo de cosas importantes y que estás dejando el nombre Atlixco en alto. Pues yo podría decirles que deseen tanto ese sueño que la vida no tenga otra opción que dárselos. Yo creo que hay que dar todo de nosotros mismos por un sueño, o sea, creo que nunca debemos de quedarnos conformistas, siempre debemos de alcanzar nuestras metas y creo que a pesar de las limitaciones o las barreras que se nos pudieran presentar, creo que siempre hay una salida. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon, recuerden seguir a Ebersolano en todas sus redes sociales y recuérdanos más o menos la fecha de publicación de tu libro. Todavía, como te digo, no la tengo bien percibida, pero en abril o en mayo va a salir en mis redes sociales, si me siguen van a enterarse de cuándo es la fecha. Perfecto. Bueno, pues estén pendientes de las redes sociales de Eber y también de las redes sociales de Siento Atlixco. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este video y darle like a nuestra página de Facebook.